El acting de nuestros personajes Ustedes como artistas visuales tienen que Adentrarse un poco o un mucho dentro del mundo del lenguaje corporal Esto les va a dar a sus personajes vida Tienen que ser muy cuidadosos Y dedicarse a observar como actúa la gente en el día a día Muchos de nosotros que somos artistas visuales Venimos muy influenciados por los cómics, la animación Y bueno, esto no se traslada a este tipo de industria A la industria de la publicidad Hay que ver como se mueve la gente Como actúa la gente normal La gente normal no actúa como un superhéroe O como un personaje de animación Tienen que ser En la medida de lo posible Observadores del mundo real Del tipo de ropa que usa la gente El tipo de actitudes que tienen Por eso es recomendable que observen a gente real Y no solamente se basen en películas o en cómics o animación Que vean como comen Cuando ustedes salgan a la calle Observen al resto de la gente Como camina, como actúa Como ordena una hamburguesa Como camina hablando con el teléfono celular Observen a la gente de su familia Como toman una fotografía con un teléfono celular Todas las actitudes posibles Estudien esto Háganse un catálogo mental Del cual puedan ustedes apoyarse Cuando estén trabajando en un proyecto de este tipo Esto le va a dar a sus personajes mucha vida Los va a hacer lucir naturales Aprendan a observar a la gente No solamente los rasgos físicos Sino cómo se visten Cómo se mueven Cuáles son las actitudes Ante Por ejemplo en este caso Recibir una vacunación Cómo cocina Los integrantes de su familia Ustedes La gente Que va en Transporte En su auto Que está en el supermercado Obsérvenlos Traten de De hacerse De esta biblioteca Que les comento De actitudes Y cuando ustedes Apliquen esto A sus trazos Sus personajes Van a Van a tener un poco más de vida Y con el tiempo Pues van a Van a Les va a ser más útil Van a saber Cómo Cómo hacer las cosas Ustedes también Traten de actuar En algún caso Las cosas que tienen que dibujar Sientan Sientan Cómo su cuerpo Se mueve Al momento Al momento De tomar un vaso Con agua Al momento De atarse Las cintas De los zapatos Etcétera Cómo su cuerpo O De atarse